nuestro hermano pastor y cantante que ha estado dirigiendo este culto a Mundo Visual también, que Dios los bendiga gracias por permitirnos poder llegar a muchos hogares tanto acá en este precioso municipio de Cajolá como por todos lados, donde estén regados los cajolenses los paisanos, hasta los Estados Unidos donde también seguramente nos están viendo a los que han estado colaborando para los eventos que se realizan acá y pues esta tarde vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 4 vamos a leer del verso 6 en adelante gloria a Dios Juan capítulo 4, verso 6 en adelante dice así y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a Sacaragua y Jesús le dijo dame de beber la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría que dice agua viva nos vamos a detener por un momento acá después continuamos con más de los versos que están ahí siéntense por favor las necesidades y espirituales y materiales del ser humano Dios las puede cubrir ahora si usted se da cuenta tal y como lo dice el mismo Señor Jesucristo acá de esa agua tenemos que beber a cada ratos ahorita que empezó marzo ya desde febrero se empezaba a sentir ya muy fuerte el calor pero marzo es el mes más caluroso del año y regularmente cuando hay mucho calor a uno muy poco le da hambre más le da sed y no digamos en la costa los que vivimos aquí en tierra fría siempre cuando hace calor nos ponemos a pensar y decimos ¿cómo estará en la costa? si aquí estamos que ya nos asfixiamos y que estamos va de agua y agua mayormente en la costa entonces los seres humanos necesitamos del agua Jesús dice que cansado del camino por los recorridos que él hacía porque pues usted sabe a partir de que él inició su ministerio aquí en la tierra él no descansó más sino se puso a trabajar y entonces iba de un lado a otro iba caminando por pueblos por aldeas por las calles por donde fuera para anunciarle a aquella gente de aquel tiempo el reino de Dios y resulta que pues eso lo cansaba a él porque él fue 100% humano aquí en la tierra él no estuvo como Dios él estuvo como hombre aquí en la tierra y entonces como ser humano se cansaba le daba hambre le daba sed quería dormir quería sentarse quería acostarse total todo lo que nosotros vivimos él lo vivió y hubo un momento en que él se cansó iban caminando con sus discípulos y por dos cosas se detienen una porque estaba cansado pero la otra porque sabía que ahí a ese pozo donde él llegó y donde él ahí quiso descansar iba a llegar una mujer una mujer con muchos problemas usted conoce la historia de la samaritana para que no lo tengamos que leer que le dijo esta mujer a Jesús cuando Jesús le dijo trae a tu marido trae a tu esposo que le contestó la samaritana le dice no tengo marido estoy soltera eso quiso decir ella no sé por qué razones pero posiblemente le agradó Jesús y digo aunque sea judío pero de repente me sale algo con este judío pero resulta que Jesús conoce a fondo a esta mujer era primera vez que se estaban encontrando pero los ojos de Jesús iban más allá del físico de la cara del cuerpo los ojos de Dios penetran hasta nuestra mente hasta nuestro corazón y entonces cuando la mujer le dice no tengo marido Jesús le dice tienes razón porque cuántos tenía cinco maridos has tenido y el que ahora tenés te lo robaste se lo fuiste a sacar a la vecina de la casa y lo tenés secuestrado en tu casa no es tu marido cuando cuando esta mujer oye eso si era por acá de Cajolau de San Juan no sé aquí creo que aquí porque yo recuerdo aquí aprendí un poquito el man pero ya se me olvidó soy honesto ya se me fueron muchas palabras pero probablemente cuando Jesús le dice a la mujer cinco maridos has tenido y al que ahora tenés no es tu marido seguramente la mujer dijo suce si se dice todavía esa palabra aquí o no si verdad y que queremos decir cuando decimos suce traducido al español según Michael Monterroso esto es como decir me descubrió se fijó lo sabe todo y claro que Dios lo sabe todo así que aquella mujer se quedó avergonzada pero escuche esto la intención de Jesús no era avergonzar a la mujer él no estaba juzgando a la mujer menos la estaba condenando no ya a Jesús le habían llevado a una mujer con mismos problemas fue encontrada dice la Biblia en el mismo acto del adulterio y la llevaban no era esta era otra la señora y era un grupo de hombres que la llevaban los fariseos y le fueron a decir a Jesús que hacemos con esta mujer le encontramos pecando y la ley de Moisés dice que a estas mujeres las tenemos que matar apedreadas tiene que ser apedreadas esta mujer Jesús lo que hizo fue agacharse no porque no supiera qué contestar ni porque tuviera qué pensar qué iba a contestar sino porque la Biblia dice que lo estaban tentando lo hacían para provocarlo pero quiso dejar que la situación se enfriara un poquito los hombres aquellos siguieron insistiendo y le dijeron a Jesús qué dices cumplimos la ley o no bueno Jesús se enderezó porque había estado agachado un ratito y con su dedo escribiendo en la tierra y le dice a los hombres bueno el que de ustedes no tenga pecado agarre su onda agarre la onda y tire la primera piedra pues y dice la Biblia que nadie de los hombres que habían llevado a la mujer tiró una sola piedra se fueron todos Jesús se volvió a agachar al rato se endereza y ve a la mujer y le dice a la mujer dónde están los que te condenaban la mujer dijo se fueron maestro ninguno te condenó no señor que le dijo Jesús a la mujer yo si te voy a condenar no le dice ni yo te condeno ve en paz pero eso sí ya no peques más entonces Jesús no vino a juzgar ni a condenar hasta ahorita Jesús no está juzgando no está condenando Él lo que vino a hacer dice Lucas 19 10 vino a buscar y a salvar lo que se había perdido la samaritana tenía muchos problemas el problema no era subir a donde estaba el pozo el problema era lo que ella tenía en su cabeza seguramente esa mujer decía todos los hombres son chuecos cuando una mujer fracasa en el amor juzga a todos los hombres dicen no todos son chuecos son pura lata así se dice o no pero cuando alguien está sentido cuando alguien está herido culpa a todo mundo de lo que le pasa aún con eso la mujer estaba como echando suerte a ver que hombre le salía bueno ya llevaba cinco tenía al sexto saber hasta dónde pensaba llegar de repente le quería hacer la competencia a Salomón que tuvo mil mujeres pero el problema de Salomón no fue tener mil mujeres sino mil suegras y ahora la mujer está diciendo bueno a ver tal vez al final aunque sea ya en el último momento antes de machiquiminarme es una nueva palabra para el mam machiquim es cuando ya se murió verdad entonces antes de machiquiminarme antes que se machiquimine para el grupo que viene de Toto allá se dice ischcamí entonces la mujer dijo antes que me ischcamique si nueva palabra para Kiche entonces la mujer dijo voy a ver hasta dónde llego hasta dónde encuentro el verdadero amor y gloria a Dios porque existe el verdadero amor dice Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo al hombre perfecto para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna llega la mujer cuando la mujer llega la mujer no le habló a Jesús la misma Biblia dice que los samaritanos y los judíos no se hablaban estaban peleados no se llevaban y entonces posiblemente cuando la mujer subió y miró a ese hombre porque no sabía quién era el hombre que estaba sentado junto al pozo probablemente la samaritana digo otro hombre otro chueco otro igual que todos los demás y resulta que ese hombre le habla no la saluda solo le dice dame de beber regálame un poquito de agua y de verdad Jesús tenía sed él quería beber él quería tomar agua dame de beber y eso todavía alteró más a la samaritana porque le dice cómo te atreves a hablarme tú eres judío yo soy samaritana los judíos y los samaritanos no nos hablamos viene Jesús y le dice si supieras quién es el que está hablando contigo no soy igual que los demás alguien puede decir conmigo esta tarde Jesús es único no es igual que los demás a ver diga conmigo todos fallan levanten la mano los que fallan que poquitos todos fallamos hermano todos fallamos el único que no falla es Dios el único que no cambia es Jesús y entonces por eso Jesús le dice a la samaritana si supieras quién está hablando contigo y ahí es donde resulta que le dice a la mujer trae a tu esposo porque Jesús le ha ofrecido le ha dicho mira aquí vas a estar viniendo diario a traer agua al pozo a cada rato te va a dar sed pero yo te ofrezco un agua agua viva agua viva agua que cuando la pruebes cuando la tomes cuando entre en tu interior va a cambiar tu vida va a cambiar tu corazón va a cambiar tu condición ya no vas a ser la misma mujer y para los hombres ya no somos los mismos Dios cambia nuestra vida así que cuando oyó esto la mujer samaritana le dice señor ahí ya cambió la expresión le dice señor ya lo trató con respeto le dice señor pero como vas a sacar agua de acá y jesús le dijo es que no es el agua que está aquí es el agua que yo tengo en mí y la voy a transmitir a ti y en ti se va a volver una fuente un nacimiento un arroyo y va a brotar y se va a mantener nunca se va a escasear nunca se va a terminar esa agua mis queridos hermanos cuando la mujer oyó esto de verdad en un momentito ella quiso evadir porque le digo ah parece que tú fueras un profeta pero nosotros esperamos a alguien más que un profeta esperamos al mesías al cristo al hijo de dios jesús le dijo yo soy el que habla contigo yo soy y usted conoce la historia dice que la mujer cuando pasó esto dejó su cántaro yo no sé si le dio agua a jesús o no pero de la emoción dejó su cántaro ahí en el pozo y se fue corriendo bajó al pueblo bajó al centro de samaria y le dice a la gente le dice a los hombres allá arriba en el pozo hay un hombre que me dijo toda la verdad todo lo que yo vivo y como toda la gente conocía a la mujer todos sabían cómo era la vida de esta mujer y ahora la mujer está diciendo allá hay un hombre que me dijo toda la verdad cuando oyeron eso todos subieron jesús aún estaba ahí en el pozo sube toda aquella gente y escucharon de la propia voz de jesús el mensaje de dios para su vida y mire mi querido hermano y hermana hoy que usted y yo nos hemos encontrado con jesús hoy que nosotros hemos vivido un cambio maravilloso en nuestra vida todo ha cambiado yo creo que ya buena parte de los que viven por acá es gente que ya tiene a cristo en su corazón que ya cambió su vida que ya no son la gente que sufría antes que el enemigo los tenía así tenía que haber un día exclusivo a la semana para ir a carrear agua porque no se podía hacer otra cosa cuando llegaban cinco kilómetros no sé cuánto hay de aquí para san juan unos cinco o seis kilómetros tal vez pues más o menos como irse uno a pie de aquí a san juan era ir a traer el agua esa vez nosotros estuvimos tres días ahí solo una vez nos pudimos bañar y no había bastante agua para echarse uno un montón de agua encima tan teadita casi solo hacerlas del gato verdad con saliva porque no alcanzaba el agua aquí que tenemos abundancia que alegría que bendición pero como la samaritana no solo necesitamos el agua de ese tanque necesitamos el agua de vida así como nos preocupamos por las cosas materiales por tener una casa por tener un vehículo por tener dinero una cuenta en el banco todo lo que necesitamos así tenemos que preocuparnos también por la necesidad espiritual la necesidad para nuestro corazón para nuestra alma para nuestro espíritu porque fuera de Dios no hay dice en Mateo 16 26 porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma entonces no es solo lo material amados hermanos y amigos los que están en los Estados Unidos no es solo el trabajo se entiende uno muchos pensamos porque oímos de los que están allá es que allá si no hay tiempo de ir a la iglesia allá si no hay tiempo de ir a un culto porque desde temprano hay que trabajar y de ahí que lavar la ropa que hacer la comida pero mis amados amigos no es solo lo material no es solo los dólares hay que pensar en nuestro corazón en nuestra vida en nuestro espíritu y que un día podríamos dejar esta vida podríamos partir de esta vida y entregarle cuentas a Dios que va a ser de nosotros si no estamos preparados entonces quiero terminar con esto en Lucas 12 verso 16 al verso 20 dice también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo ya sé esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate verso 20 pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto otra versión dice y lo que has amontonado pregunta de quién será entonces aquí hay un ejemplo un hombre que trabajó mucho me voy a arriesgar a poner este ejemplo se fue un montón de años a los estados a trabajar hacer mucho dinero y eso no es malo no es malo no estoy en contra de eso lo malo está en pensar solo en lo material este hombre trabajó y logró hacer una fortuna grande tener mucho y cuando él ya tenía todo dice bueno ahora sí voy a descansar ahora sí ya no voy a trabajar porque tengo mucho dinero tengo muchos bienes hay para comida para mucho tiempo para muchos años tengo bastante ropa tengo mi carro tengo de todo lo último que compró fueron dos cosas eso no lo dice la biblia lo debería de decir pero no lo dice es solo mi mi pensamiento es versión michael monterrosa lo último que se compró fue una hamaca y una sucia mecedora y él dijo ahora que ya no voy a necesitar trabajar porque lo tengo todo me voy a tirar a la hamaca y ahí me voy a maquear cuando me canse de la hamaca me voy a sentar en mi silla mecedora y ahí voy a estar descansando que aquí me traigan el desayuno aquí me traigan el almuerzo aquí me traigan la cena y aquí venga de todo en todo lo que él estaba hablando y disponible poniéndose para disfrutar de todo lo que tenía entró la noche justo entrando la noche él está hablando todavía cuando Dios le dice necio tonto esta noche dentro de un ratito te vas a machiquiminar ya sabe que es eso verdad te vas a iscamicar vas a morir y todo lo que has amontonado y viene la pregunta de quien será cuando alguien se muere se lleva lo que tiene verdad que no ni el polvo que tenía encima se lleva porque primero lo meten al chuj antes de meterlo a la caja lo meten al tamascal y le dan su última buena bañada para que no lleve tierra menos que se lleve el terreno que tiene se queda el terreno se queda la casa se queda el dinero se queda la ropa los zapatos se queda el carro se queda todo y dice la pregunta de quien será todo lo que se queda híjole toda la familia se queda peleando por lo que dejó el muerto esto es mío todo se vuelve en gatos verdad mío 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 entonces la vida se va la vida se acaba y no se acaba cuando nos ponemos viejos se puede acabar en un momento en un abrir y cerrar de ojos cuantos no salen de la casa se van se van a un viaje y ya no vuelven con vida regresan pero ya dentro de una caja que triste es para la familia porque se fue vivo se despidió y dijo ahí nos vemos ahí regreso al rato mañana o no sé cuando dijo que volvía y hoy que todo mundo tiene celular todos tenemos teléfono y que terrible es recibir una llamada y que le digan disculpe usted es la mamá de fulano de tal usted es el papá de fulano de tal usted es hijo de fulano de tal si soy yo porque es que su papá se murió es que su hijo se murió como se acaba de salir de la casa se fue vivo si pero ya está machiquiminado ya está muerto se acabó la vida y lo que tenía que se queda se queda entonces dijo el mismo señor jesús no hagan tesoros aquí en la tierra donde la polía y el orinco rompen hagan tesoro en el cielo allá no entra el ladrón allá no entra el elec si ya me acuerdo voy a tratar de acordarme de otras palabras pero cuando me acuerde todas ya voy a estar en la casa ya no voy a estar aquí pero mire viene ladrón y se lo lleva todo viene un accidente y se lleva nuestra vida viene una enfermedad y nos acabamos entonces antes que se acabe la vida hay que buscar a Dios póngase de pie por favor dice Isaías 55 6 buscada Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está que está cercano entonces ahora que es tiempo entreguemos nuestro corazón al Señor yo no sé si en medio de nosotros hay alguien que le quiera entregar su corazón al Señor esta tarde porque a lo mejor ha probado de todo en la vida en la tierra y todo le ha fallado porque todo lo de la tierra falla todo lo de la tierra es pasajero se acaba solo Dios es eterno solo las cosas de Dios son eternas si alguien le quiere entregar su corazón al Señor pase o alguien se apartó del camino de Dios se fue detrás del pecado de las cosas malas y hoy se quiere reconciliar con el Señor aquí está Él Él no quiere que regresemos vacíos que regresemos enfermos que regresemos con los mismos problemas Él quiere cambiar nuestra situación vamos a orar también por los colaboradores que están en Estados Unidos por los vecinos que están allá y que han colaborado y están viendo esta actividad a través de esta transmisión de Mundo Visual que Dios los bendiga Padre Dios muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad tan especial de estar aquí en este lugar donde siempre celebramos a ti con alabanza y adoración y te damos también a ti la honra y la gloria mi Señor muchas gracias por tus hijos por tus hijas que han venido a este culto mi querido Dios por los hermanos las hermanas los ancianos los adultos los jóvenes los niños por los hermanos pastores por el grupo musical por los solistas por cada uno de los que hemos venido para participar de este evento que tu favor esté con ellos siempre que tu bendición no les haga falta Señor que puedan tener tu mano divina y poderosa bendice su salida su entrada guarda los de peligros de accidentes de todo mal Señor y los que todavía no te conocen puedan llegar al conocimiento de tu palabra puedan ser salvos en el nombre de Jesús Dios mío recibe toda gloria y toda honra en esta tarde oh maravilloso Señor gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra en esta hora mi querido Dios que tu paz y tu bendición quede con cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús amén gloria a Dios pueden sentarse los que aún están de pie que Dios los bendiga que Dios los bendiga gracias por la invitación Dios le bendiga hermano pastor el tiempo es tuyo para que continúe con la conducción de nuestro culto la paz de Dios sea con todos las tardes hermanos gracias